No todo es miel sobre hojuelas en la relación de Jared Piqué y Clara Giamarty, pues se presume que el exjugador del Barcelona se pone furioso durante las cenas románticas con su novia por un mal hábito que tiene la empleada de Cosmos a la hora de comer y que Shakira nunca tuvo, situación que ha provocado algunas malas caras por parte del empresario hacia su pareja. Mucho se ha hablado del gusto de Jared Piqué por las mujeres que le llevan muchos años, pues el claro ejemplo es su ex pareja Shakira, quien era 10 años mayor que él y ahora Clara Giamarty, la cual apenas cumplirá 24, recalcando que el dueño de Cosmos tiene 36, cuestión que ha causado todo un revuelo en redes sociales, no solo por la diferencia de edad, sino también de costumbres, y es que el catalán está acostumbrado a frecuentar los mejores restaurantes de Barcelona, lugares a los que acude con Clara Giamarty. A pesar de que se dice que está fascinado con la actitud jovial de su nueva novia, así como su look relajado, medios afirman que tiene un mal hábito, que lo pone furioso cada que se sientan frente a la mesa, una acción que nunca tuvo la intérprete de monotonía en lo más de 12 años de relación. Al parecer, la diferencia de años es algo que ya le está incomodando a Jared Piqué, y no tanto por la cuestión física, sino por algunas costumbres que tiene Clara Giamarty y que han puesto furioso al empresario, recordando que con Shakira nunca tuvo que lidiar por esos malos hábitos, y menos a la hora de la comida. Medios como Mew Kitchen afirman que su nueva novia suele usar los cubiertos de manera incorrecta y poner los codos sobre la mesa. Malos hábitos que le han sacado chispas al ex futbolista y que lo ponen furioso en cada una de las citas que tienen, por lo que Jared Piqué siempre se encarga de llamarle la atención cada vez que lo hace, esto con el fin de evitar una molestia mayor en un futuro. Dicha situación provocó que muchos le recordaran a Shakira con quien nunca tuvo que enfrentar esos problemas. El hecho de que se informara que Jared Piqué se pusiera furioso con Clara Giamarty al tener malos hábitos a la hora de tomar los sagrados alimentos, nuevamente provocó que los internautas comenzaran a compararla con Shakira, alegando que no solamente la colombiana se preocupaba por su imagen ante las cámaras, sino que además si contaba con buenos hábitos y que encontró nazos en la mesa, no lo hubieran pasado con la colombiana. Pese a la situación, a Jared Piqué no le importa llamarle la atención a Clara Giamarty para que corrija su mal hábito, ya que aunque la española tenga malas costumbres a la hora de comer, el empresario está dispuesto a tenerle paciencia, pues la pareja se ve más feliz que nunca, demostrando que a pesar de las diferencias, han sacado a flote su conexión, dejando atrás al fantasma de la barranquillera.